Trabajando otro nivel Renata, RL, Acutín en la TV Ya empezó el programa que te monta que lo ve El número uno, el que todo el mundo ve No te envía que el chivo loco, socio, tú sabes cuál es ¿Cómo es que se llama? Acutín en la TV Ya empezó el programa que te monta que lo ve El número uno, el que todo el mundo ve No te envía que el chivo loco, tú sabes cuál es ¿Cómo es que se llama? Acutín en la TV Acutín, Acutín, 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 Acutín en la TV Oye que lo ve, Acutín volvió otra vez Sintonízalo mi pala cuando prendas tu TV Que si él es el mejor, bueno un socio yo no sé Para mí él es el mejor Me analizo al revés de la romana para el este Checando a los hogares Acutín en la TV hasta por el público en los celulares Contenido educativo para todas las edades Porque este es el programa donde lo han en variedades La noticia es un candado, Acutín tiene la llave Cuando se habla de parándula, Acutín es el que sabe Aquí se habla de todo, hasta de yuca y de cazabes ¿Qué? ¿Qué van a dar comida? Valparazo, ahí sí cabe Informando al pueblo todo el tiempo como él Donde quiera que te encuentres socio, Acutín te ve Con reportajes, entrevistas y cultura también Música, conciertos, una vaina bien Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno es el que todo el mundo ve No te miras del chico loco, socio tú sabes cuál es ¿Cómo es que se llama Acutín en la TV? Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno es el que todo el mundo ve No te miras del chico loco, socio tú sabes cuál es ¿Cómo es que se llama Acutín en la TV? Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno es el que todo el mundo ve No te miras del chico loco, tú sabes cuál es ¿Cómo es que se llama Acutín en la TV? bueno que tal queridos amigos buenas noches aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este espacio que ya es de ustedes ya es premium aquí estamos en el estudio con Agustín en vivo por facebook live Agustín Santana que bueno que ya hemos hecho una costumbre a partir de las 10 de la noche hoy comenzamos un poquitito más allá porque estamos haciendo unos arreglos unos ajustes así que lo importante es que ustedes están ahí y están esperando lo que es este espacio ya en esta cuarentena el tercer día jueves decreto el presidente de cuarentena de 15 el primer día viernes el segundo día de cuarentena de los 15 y primer día de lo que fue el toque de queda y sábado el tercer día y segundo día del toque de queda que por cierto como lo hablamos anoche repleto el hotel cárcel no sólo la romana en diferentes partes del país muchas personas presa detenida porque no quieren acatar lo que es la orden la ley la regla el decreto presidencial del ciudadano presidente Danilo Medina Sánchez así que tiene que estar en su casa a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana tiene un gran espacio usted de póngale que usted salga a la 9 de su casa tiene todo el tiempo para descansar no hay trabajo todos los comercios están cerrados hoy fuimos a la capital rápidamente la carretera vacía puede entrar entre a mi canal de youtube con Agustín Digital y usted ve los reportajes que hicimos de la avenida Las Américas del peaje San Pedro Macorís y todos esos puntos están completamente con tres y dos carros donde se ven centenar de carros así que ya estamos acá en el estudio con Agustín agradecer a Francia agradecer a Francia agradecer a Holanda David David Denbrook mi hermano David Denbrook agradecer a Miguel Mota allá en Holanda Rotterdam Amsterdam ¿verdad? y agradecer también a Johnny Javier Johnny Piano también allá en Holanda porque no agradecer a todos los muchachos que están con nosotros en este espacio ya ya hay de ustedes yo creo que voy a tener como me dijo una señorita va a tener que hacer ese programa toda la noche para antes de yo acostarme escucharte y ver tus comentarios así que muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado en este espacio de en el estudio con Agustín aquí estamos estamos en otro estudio un momentito nos falta prender aquí la otra luz fuerte permiso ahora ¿se dieron cuenta? ahí está la luz fuerte en el estudio con Agustín aquí estamos hoy quiero presentarles vamos a ver cómo podemos a ver cómo ustedes pueden asimilar aquí un video de Perú un video de Perú donde donde real y efectivamente donde Perú donde en Perú hay toque de queda para que ustedes vean cómo es que está el toque de queda en Perú y aquí hay gente gritando ¿eh? hoy quiero presentarles ¿no? ¿cómo podemos? bueno pues ya tenemos de inmediato que empezar a darle la buena noche a una gran cantidad de personas Rubén como siempre mi hermano Rubén desde desde ahí está Rubén desde 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 vamos a ponernos los lentes ¿verdad? sí porque ajá ustedes saben los lentes de leer vamos a saludar de inmediato darle la bienvenida a Rubén deben acatar las medidas de seguridad por el bien de la población desde Cuba Rubén aquí está mi hermano Pedro ternura aquí está mi hermano la ternura desde Puerto Plata ternura cuartelado tú ahí en Puerto Plata eh Pedro Santana eh eh sin mala palabra ternura sin mala palabra eh que no está viendo demasiado gente eh aquí vemos también que Rubén nos dice eh cotidianidad del programa ¿verdad? en Perú no están jugando ¿no? eso sí es verdad ahorita vamos a ver Rigoberto Fría activo activo desde Bávaro Rigoberto mi hermano eh la ternura ahí están saludándose los tigueros del medio aquí cogiendo Carlos Calcaño eh eh gracias Carlos eh Tony mejor conocido como Tony Tipoli ahí está Tony Tipoli vaya mi saludo para Tony Tipoli que está en sintonía eh desde New York Kenia Santana se unió desde desde Miami mi hermana Ángel Moliné Ángel yo quiero que tú atención atención Ángel Moliné que te unite ahora al chat por favor Ángel escríbeme donde tú estás en España y escríbeme cómo está la situación en el área que tú estás para yo aquí leerlo para que todo el público del mundo porque ya yo sé que allá es de madrugada en España por favor Ángel Moliné mi hermano eh eh escríbeme cómo está la cosa eh ternura escríbeme cómo está la situación en Puerto Plata y yo por aquí lo leo porque así que tenemos que hacerlo atención Tony Tipoli escríbeme cómo está la cosa en New York y en qué sitio tú estás si está en el Bronx en Queens Manhattan eh Carlos Cancaño oye un saludo para mi amigo Agustín Santana desde New York del Bronx el Bronx está eh está Tony Tipoli vamos a ver si ternura me escribe algo Arnaldo Romley Arnaldo mi hermano dime dónde está Arnaldo si está en San Martín o está en Holanda Arnaldo que es el hijo de de Carlos y de y de y de y de y de Atención Kenia Santana ah bueno me dice Kenia ya mandaron a cerrar todos los hoteles le dieron hasta mañana a las 11 eh atención esto es Miami verdad Kenia estamos inmediatamente Franklin Mercedes Salván se unió eh así que mi saludo para Franklin quien me está con nosotros Yarili mi comadre Yarili usted está presa Yarili eh vamos a ver Antero por favor Antero dame datos eh Antero quiero que me des datos desde la parte francés Antero dame datos escríbame déjeme explicarle como la dinámica cada persona en cualquier sitio que esté ustedes me escriben estoy en tal sitio y la situación y la situación es esta esta y esta y yo lo leo aquí para que la gente eh sepa eh cómo está la situación en cada punto y yo lo leo Antero mi hermano primer concejal eh en la isla de San Martín dominicano mi hermano Antero un un comunitario que que trabaja muchísimo en la parte francés escríbeme cómo está la situación en la parte francés Antero porque tú sabes que aquí hay muchos dominicanos eh así que aquí estamos también Ángel Moliné acuérdate desde España está Ángel Moliné si no ha llegado así que vamos vamos a eh a hacer un ejercicio nueva vez Rubén Menéndez de Cuba Ángel eh Ángel Moliné de Holanda está con nosotros Antero Santo saludos hermanos desde San Martín parte francés Antero espero tu reporte Antero de allá eh Antero me pregunta cómo está la cosa aquí Antero aquí la cosa está todo cerrado hoy fui a la capital y no había vehículo en la calle todo está completamente tranquilo ternura escríbeme de Puerto Plata cómo está la situación eh para yo leerlo y eh también está con nosotros Rigoberto Frías desde Bávaro eh también ya lo dije Kenia Santana Ángel Moliné lo dijimos Antero ya lo dijimos dice Antero que le dé datos la romana aquí está cerrado todo está cerrado entero no se puede salir o no se debe se puede salir pero no se debe el que salga sabe que está preso Carlos desde el Bronx New York eh Tony Tipoli verdad Arnaldo Romney quiero que me diga Arnaldo dónde tú estás si está en Holanda o está en Francia eh dice Kenia Santana que en Miami ya mandaron a cerrar todos los hoteles le dieron hasta mañana a las 11 Franklin eh Mercedes Salván me dice Franklin dónde está de dónde JJ Moracher hola mi hermano Moracher mi comadre Yarili Pedro Ramírez mi hermano desde Higüey escríbeme hermano Pedro cómo está cómo está Higüey cómo está la cosa está difícil aquí en el Bronx dice eh Tony Tipoli se unió también Idalia Pérez Wilfredo eh se unió Wilfredo eh Wilfredo qué Wilfredo eh Hayes se unió Carmen Félix también wow wow cuánta gente Hugo Carrasco ajá vamos a leer lo que dice mi hermano Ángel Moliné dice Ángel estoy en Madrid aquí estamos en cuarentena ya llevamos más de dos mil fallecidos y veinticuatro mil contagiados por favor quédense en casa déjenme darle un stop vamos a darle un stop a la música a la promo oiga lo que dice Ángel Moliné que está en España amigos dominicanos que todavía están creyendo que esto es un relajo Ángel Moliné dice estoy en Madrid aquí estamos en cuarentena ya llevamos más de dos mil fallecidos y veinticuatro mil contagiados por favor quédense en su casa eh mi comadre es de la capital Yarili dice en la casa mi compa Pedro Ramírez mi hermano dímelo en Higüey nadie en la calle dice Pedrito mi hermano un hermano mío de Higüey Yocasta de Sala se unió eh dice Rubén Agustín Cleo Sagitario que te saluda en línea en línea mi esposa mi querida amiga Cleo loco que venga desde Cuba a pasar si usted de aquí eh aunque sea un fin de semana saludo Cleo aquí la veo en línea desde Cuba vamos a ver Antero Santo de San Martín parte francés dice perdóneme escúseme que de la espalda pero que aquí es más fácil leerlo que en el celular dice aquí Antero de San Martín cuatro casos oficiales cierre total desde las 6 pm de la tarde hay que tener una autorización para poder salir hacer lo necesario repito la nota de Antero cuatro casos oficiales cierre total desde las 6 de la tarde y hay que hacer una autorización para poder salir Antero aquí me llegó una noticia que atracaron el el martes atracaron un supermarque allá en la parte francesa de uno chino yo subí aquí la nota Auri Castillo está con nosotros eh dice Antero hay que acatar las recomendaciones de las autoridades para contrarrestar este virus y es que no queremos entender mire como dice Angel Moliné que están en en España en Madrid esa es la forma de contrarrestar la primer forma es quedarnos en nuestros hogares dice Ternura Pedro Santana Agustín el alcalde electo de Puerto Plata dio positivo al coronavirus dame el nombre dame el nombre del alcalde ganó el alcalde creo que del PRM perdió Waster Musa que el actual alcalde y me dice Pedro que el alcalde electo de Puerto Plata dio positivo al coronavirus Martín Mota otra vez Martín desde desde México gracias Martín por tu colaboración está colaborando con nosotros así que tú nos dices Salín Zoró Salín quiero agradecerte toda la noche le doy las gracias agua la comunicación de mi hermano Salín Zoró mi hermano Yasser y mi hermano Nain que estamos transmitiendo por mi celular y Salín Yasser son los que me tienen mi celular y todos esos profesionales nítido yo siempre voy allá agua las comunicaciones y no tienen este celular nítido Javier de la Cruz se unió Antero si es cierto nos dice Antero Javier de la Cruz Dios te bendiga manito Javier dime donde estás y dame datos del punto que tú estás y dime cómo está la situación vamos a cooperar vamos denme los datos donde están para que la gente sepa que no es un juego que no estamos jugando y que nos quedemos en la casa y que temprano el que quiera que salga a la calle al supermarque a la farmacia vamos a ver quién más se unió aquí Carmen Carmen Iris Gómez Álvarez también está con nosotros sé que quiero Martín dentro de tu posibilidad de dame otro dato si todo sigue igual si sigue si sigue el paro igual allá en Monterrey México cuántas personas David David Enbrut desde Holanda me mandó unos videos aquí y uno déjeme ver si no sé si se puede leer atención Radamé a ver si Radamé desde Miami me da unos datos también es para para nosotros poder decirle Rodolfo Contreras gracias hermano tú siempre ahí déjame ver si déjame ver si Radamé está en Miami intégrate Radamé intégrate al Facebook en vivo y dime cómo está eso allá vamos a ver si Radamé me responde saludos mi hermano bendiciones Rodolfo dime dónde estás Rodolfo dime dónde tú estás y dame datos Rodolfo dame datos de dónde tú estás el propio dirigente vamos a leer otra vez lo de Pedro desde Puerto Plata el alcalde electo de este municipio por el partido revolucionario Moreno PRM Roquelito García se encuentra en cuarentena tras dar positivo a coronavirus el propio dirigente PRM informó a diario libre a través de la vía telefónica hay más vamos a ver a través de la vía a través de la vía telefónica que le ha que le ha dado fiebre y otras sensaciones parecidas a las del COVID-19 desde hace varios días por lo que le hicieron las pruebas del lugar este sábado se enteró que resultó positivo aislamiento aislamiento dónde está aislamiento de Roquelito García ha generado un gran revuelo en la novia del Atlántico ya que estuvo reunido en esta semana con el obispo de la diócesis de Puerto Plata Monseñor Julio César Corniel Amaro excelente Monseñor yo compartí con él una ocasión que vino Reinaldo de un grupo de San Martín a entregar una ayuda allá en Puerto Plata un excelente Monseñor así que dio positivo dice Javier de la Cruz está en Caleta en toda la Romana y está todo tranquilo Javier ¿cómo está Caleta? la gente está en su casa me imagino es Javier vamos a ver que dice Antero hay un despliegue policial un despliegue policial por eso de los atracos tengo información no oficial de un atraco a un supermercado en la parte holandés Rodolfo Contrero estamos en Houston y la situación está mal aquí si mi hermano Rodolfo dame datos estoy en Houston Texas me imagino dame datos cómo está la gente de qué hora qué hora es el paro Rodolfo de qué hora qué hora vamos a ver aquí está Cleo Sagitario desde Cuba saludo desde Cuba amigo Agustín no salir de casa es lo mejor que hacemos exacto Rodolfo tú que estás en Houston tú que estás en Houston dame datos dame datos Rodolfo ponerme el micro de este lado Rodolfo dame datos más específico cómo está Houston cómo está bueno dice Javier que en Caleta veo todo tranquilo la gente está en su casa yo me imagino que nada más sacan la cabecita nada fácil nada fácil esto nada fácil mejor quedarse en su casa y conéctese con nosotros mejor usted se conecta con nosotros aquí y es más fácil es más fácil que usted se entera por aquí en lo que la gente se sigue conectando déjenme déjenme bajar aquí porque quiero presentarle déjenme buscar unos videos que quiero compartir con ustedes 10-40 minutos ya estamos acá ya estamos en vivo desde el estudio con Agustín ustedes pueden ver la ambientación desde mi hogar en el estudio con Agustín aquí hacemos nuestro trabajo aquí nosotros hacemos todo lo que es el trabajo de la comunicación y vamos vamos a ver aquí vamos a ver este fue el anuncio que la gente estuvo miren vamos a ver si podemos subir el audio para que ustedes escuchen vamos a ver aquí vamos a ver para que ustedes escuchen este señor este señor es el administrador corporativo de Iberia está estable junto a su esposo luego de dar positivo del COVID-19 él se llama Alberto Rivera vamos a ver aquí bueno tendríamos nosotros si aquí mismo vamos a si vamos a abrir aquí vamos a abrir mi canal de YouTube con Agustín Digital usted puede entrar y va a ver todo lo que hemos subido soy Alberto Rivera administrador corporativo de Almacenes Iberia vamos a comenzarlo para que lo escuche saludos familia soy Alberto Rivera administrador corporativo de Almacenes Iberia y estoy grabando este video para dar respuesta a comentarios que han salido en las redes sobre mi persona en el día de ayer mi esposa y yo hemos resultado positivos en la prueba del coronavirus por lo que con las indicaciones de salud pública hemos quedado aislados y tomando las medidas necesarias la intención de este video es informarle que nuestro estado de salud es estable ni estoy en estado crítico como ha circulado y me siento inclusive con muchas ganas de ir a trabajar en cuanto al funcionamiento y personal de Almacenes Iberia salud pública ha realizado una visita con el protocolo establecido nuestras tiendas están funcionando como es debido continuando con las medidas de prevención que ya ustedes conocen agradezco a todos los que han estado comunicándose y pendiente a nuestro estado diciéndoles que dejamos todo en manos de Dios que tiene el control nuestro y de todo el país y del mundo gracias a todos por sus buenas intenciones que Dios los bendiga buenas tardes amén saluda familia soy Alberto Rivera Alberto Rivera administrador corporativo de los almacenes Iberia dio positivo esto es una especulación se dice que él estuvo junto a su esposo en un famoso una famosa boda que hubo en Cascana donde sigue el día de hoy siguió el ministro de salud pública haciéndole un llamado a todas esas personas que participaron en esa boda que vayan a hacerse la prueba porque ahí hubo mucha gente el hijo de Miguel Vargas Maldonado salió positivo el hijo que dicen que tuvo en la boda el hijo del director de aduanas verdad Casanova dio positivo están aislados entonces usted que estuvo cerca de toda esa gente sea responsable como lo hizo el señor Alberto Rivera se aisló ya se con su esposa dieron positivo están aislados están tranquilos vamos a seguir viendo miren estos son reportajes que hicimos hoy vamos a empezar déjenme ver déjenme ver cuál vamos a empezar por esta reportaje que hiciéramos hoy desde las américas miren cómo estaba las américas en el día de hoy en la capital bueno nos encontramos aquí en la avenida las américas aquí estamos en la capital dominicana estábamos en la capital dominicana y queríamos presentarle para que ustedes vean cómo está en estos momentos de la mañana hora de la mañana hay poca policía en la calle parece que estaban como fue el primer día amanecieron y este es el tercer día de los 15 verdad este es el tercer día de los 15 decretado por el presidente se ve muy poco flujo de vehículos se ve el nuevo vehículo de la calle aquí en la avenida las américas estamos a la altura de la entrada del hipódromo de la avenida quinto centenario y de verdad que hay pocas personas hoy es sábado cuando estamos haciendo esto y a esta hora se podía ver una gran cantidad de vehículos bajando para el este vamos rumbo a la ciudad de la romana en estos momentos y ya ustedes pueden ver como está la carretera de allá para acá y de aquí para allá o sea poco 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 vehículo tampoco hemos visto autobuses tenemos entendido que los autobuses que van a Seigüey pararon pararon de transportar porque no había público pero tampoco vemos el expreso romana ni Seigüey tampoco vemos no hemos encontrado durante todo el tiempo del trayecto ninguno de esos autobuses pero mucho menos hemos visto autobuses de de Boca Chica hacia la capital ni de San Pedro de Macorís ahorita nosotros venimos por la autovía ahora cuando entremos vamos a entrar por San Pedro por San Pedro a ver qué tal la entrada principal de San Pedro de Macorís así que repetimos aquí estamos en este reportaje desde la avenida Las Américas aquí en la capital dominicana mira como se ve totalmente vacía verdad no se ve ese flujo de vehículos porque la gente real efectivamente está en sus hogares nosotros venimos a la capital a una diligencia y regresamos inmediatamente para atrás salimos a las nueve y algo a las diez y pico y así estaba como ustedes ven que está ahora así mismo estaba cuando veníamos poco vehículo continuamos bueno un reportaje que nosotros hiciéramos desde 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 las Américas vamos a ver ahora en este momento nos encontramos en San Pedro de Macorís y queremos enseñarle a ustedes cómo está San Pedro mirenlo ahí hay un buen movimiento esta es la calle principal que va frente del estadio la calle que va hacia la salida hacia la romana está un movimiento normal pudiéramos decir aquí en San Pedro de Macorís en la romana no hay ese movimiento en la romana no hay un movimiento como el que hay aquí pero aquí hay un buen movimiento en la ciudad de San Pedro de Macorís del mar como le llaman y miren y miren cómo está movimiento de motores carro pero sí podemos ver que los comercios están cerrados eso sí podemos decir el comercio está cerrado no se ve movimiento de comercio aquí en San Pedro de Macorís usted puede ver el flujo de vehículos también muy poco aquí en tiene un semáforo este es el semáforo ya que va hacia los cuatro como le llaman hacia la izquierda y miren cómo los negocios cerrados de electrodomésticos y el flujo de vehículos se ve normal la estación no dispende de combustible tan abierta también lo de gas propano tan abierta y se ve aquí en San Pedro un movimiento normal si se le puede llamar un movimiento normal aquí en San Pedro de Macorís porque el toque le queda de 8 a 6 de la mañana entonces lo que podemos ver es que San Pedro Macorís tiene un movimiento normal el McDonald's se ve que está trabajando para el delivery y lo que vemos es que este pueblo no no está tan tranquilo como esperábamos como está la romana la romana está tranquila la romana está lenta pero aquí en San Pedro miren qué movimiento hay de motores vehículos pero repetimos lo que está en esos siglos comercio lo estamos viendo todo están cerrados es en San Pedro Macorís vamos a ver el peaje en este momento vamos a ver el peaje ustedes pueden ver las 11 de la mañana miren cómo está el peaje a esta hora aquí en el peaje de la capital dominicana ya ustedes pueden ver cómo está el peaje hay poco vehículo es un sábado este se me fue adelante porque este es más tigre que yo y yo vengo al paso allá entonces miren cómo está el peaje que va hacia el este y miren cómo está miren cómo está el peaje y es para que ustedes vean que la gente hay pocas personas yo creo que lo que estamos en la calle es porque tenemos que hacer algo de urgencia yo vine a la capital a una diligencia urgentemente y ustedes pueden ver cómo está el peaje poco vehículo un sábado que regularmente los sábados la gente está bueno esto es para que ustedes vean esto que les presentamos yo quiero ver si vamos a ver dónde está vamos a ver si conseguimos yo quiero presentarle ahora bueno déjeme terminar con los reportajes déjeme ver para que ustedes vean yo quiero terminar con los reportajes este reportaje vamos a ver este para que ustedes vean cómo están vamos a ver bueno ahora vamos a entrar a lo que es la autovía miren cómo está vamos a ver de aquí vamos hacia la romana estamos en el cruce que se está en la autovía que va hacia Santo Domingo y San Pedro Macorís vamos a ver ahora cómo está el flujo de vehículos de San Pedro a la romana y lo vemos prácticamente nulo yo diría este transporte que traten de ver de allá para acá también para que ustedes vean la cantidad de vehículos ahí nada más va a pasar un tren vehículo de allá para acá miren no hay nada de aquel lado de este a este y de San Pedro hacia la romana de oeste a este miren que van como dos o tres vehículos delante de nosotros pero chequen bien que hacia la capital o hacia San Pedro se ve nada ahora que se ve otro vehículo que viene o sea que y estamos hablando que van a ser faltan 20 minutos para las 12 del mediodía bueno ya ustedes pueden ver ya ustedes pudieron ver como ya ustedes pudieron ver como está la situación o como estuvo la situación esta mañana yo quiero presentarle un video en Perú igual que aquí a partir de las 8 toque de queda pero yo quiero que ustedes ojalá se vea bien ahí en la pantalla allá yo voy a tratar de ampliarlo déjenme ver si se amplía un poco más chequen y escuchen como es que actúa la policía de Perú pongan atención a las 8 tiene que estar adentro a las 8 ok a su casa déjenme parar aquí esa bocina que ustedes oyen escuché en la noticia de hoy que David Collado y ojalá lo hagan todos los pueblos que tengan ese estilo de bocina que los bomberos en la capital unos minutos antes de las 8 van a empezar a tocar la bocina para que la gente recuerde que hoy hay toque de queda a partir de las 8 de la noche ojalá también lo hagan aquí en La Romana pongan atención como están trabajando la policía en Perú me excusan porque hay algunas palabras que allá dicen algunas palabras verdad que están un poco descompuestas vamos a escuchar a su casa a su casa señor a las 8 es a las 8 tiene que estar adentro a las 8 es rebroso señores este otro punto este otro punto cuarentena dice ahí se dice un faltoso mira como le dieron a eso lo responsable como ustedes es que le dieron a toque de queda porque les importa cumplir la duda pero cuando se les está llevando la comisaría ahí sí que por favor ahí sí que no sabía ahí sí que es la última vez quiero darle pausa quiero darle pausa aquí yo sé que quizás no se ve bien de ahí pero ponganle atención para por si no se ve bien allá en sus hogares este es un chofer que ya está pasada a las 8 de la noche y le están diciendo al chofer párate 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 y el chofer no quiere pararse abre la puerta no quiere abrir gracias a Dios que los policías tenían sentido común y no le dispararon pero él provocó tratando inclusive le fue dando al camión encima de la autoridad hay que tener cuidado con eso mucho cuidado ponganle atención para el vehículo para para el vehículo para el vehículo no baja para el vehículo para el vehículo no la calle no baja el vehículo no la calle para el vehículo no la calle te estoy grabando oye no la calle pare el vehículo no la calle va a ser peor para el vehículo y le baja huevón vale el vehículo no la calle un individuo totalmente terco provocó una desgracia de un con poco mejor dicho no la calle pare el vehículo vale tu puerta es policía vale tu vehículo baja la puerta abre la puerta abre la puerta abre la puerta abre la puerta no la calle abre la puerta esa mierda que está acá en esquina no respeta el toque de queda estos mierdas que vienen ahí vienen de compás un merca vienen de compás un merca de drogas allá en Perú eso parece que son cholos que están comprando de drogas ahí están estos abogaditos hoy toque la esquina pedro mano de tu casa de tu casa de tu casa babón que es afuera vaya para allá curro jejejeje pa no guau uch aquí está el policía corriendo a la gente que tiene y debe de estar en sus casas que no debe resistirse pues, debe de morir se estamos moviendo a la resta y después de eso que la policía ay, es que ni siquiera se resiste pues no es que se resiste, sino que estamos creados por eso pues, se resiste y se jura bueno, eh hacían del mundo, hacían del mundo esto que estamos presentando ahí en Perú y es para que ustedes vean que no solamente en la República Dominicana, tenemos esta situación, para la gente que no quiere entender, miren lo que están haciendo, el aporte que está haciendo el dominicano que está fuera, todo el dominicano que está, todo el dominicano que está fuera del país, está diciéndonos a nosotros que no quedemos en la casa, que es la mejor forma, vamos a ver, vamos a ver aquí aquí está Radamés Radamés Rodríguez, nos dio unos datos dice, bueno, un saludo para Brenda Rodríguez que está en sintonía arquitecto Calitín, mi hermano Calitín te vi hoy Calitín, que saliste a comprar rápido y para casa Calitín dice aquí Radamés desde Tampa, Florida vamos a ver que nos dice Radamés desde Tampa, Florida, el flujo de vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Tampa ha mermado notablemente muchos vuelos ya han sido cancelados pero el 95% de los vuelos lo están haciendo con menos de la mitad de la capacidad de pasajeros las calles más transitadas solo tienen algunos carros en su mayoría de algunas compañías de servicios y de policía ya ustedes pueden ver dice Pedro en Puerto Plata son varias las empresas que han obligado a los trabajadores a cumplir un horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde bajo la advertencia de que si faltan serán despedidos unas lluvias de denuncias han sido recibidas al respeto donde empleados de estaciones gasolineras, moteles y otros establecimientos deben que trabajar a menos o a manos peladas por lo que temen contagiarse del coronavirus yo trabajo en un motel y sigo laborando como si nada ya que los propietarios no quieren acatar la cuarentena ayúdenos por favor a difundiendo esta denuncia porque hemos tratado con los dueños y se niegan a cerrar con la sencilla excusa de que después le hacen robo en el hotel expresó una dama quien pidió omitir su nombre de igual manera se supo que todo el personal administrativo de mantenimiento en una universidad privada local casi tuvieron que amotinarse para que la rectoría decidiera acatar la cuarentena para prevenir el coronavirus ante la repulsiva de las secretarías con ser secretarias con ser que jardinero y otros empleados de continuar laborando ante el riesgo del COVID-19 la administración de dicho de dicha academia optó por enviarlos a sus hogares ya que estaban obligando a trabajar inclusive hasta el sábado al mediodía cabe destacar cabe destacar que contrario a esas posturas varias empresas locales como es el caso de la casa Brugal cerraron sus operaciones hasta nuevo aviso con el objetivo de proteger su personal y clientes mientras que otras favorecieron a sus empleados con flexibilidad de horario reporta la ternura vaya ternura tu cheque te llega te va a llegar tu cheque ternura muy bueno el reporte de ternura muy bueno Rodolfo está en Houston Texas Wendy Marini se unió también como siempre que bueno que estén con nosotros ah bueno vamos a ver que dice Rodolfo en Houston Texas está suspendido la mayoría de trabajos escuelas cerradas y fronteras cerradas con México y Estados Unidos permanecen en casa el más tiempo posible Rodolfo mi hermano Rodolfo está en Houston Texas vamos a repetir esta nota de Rodolfo en Houston está suspendido la mayoría de trabajo escuela escuela cerrada y fronteras cerradas con México obviamente y Estados Unidos permanecen en casa el más tiempo posible bueno que bueno que estén colaborando con nosotros toda nuestra gente gracias por darnos eso de acto miren vamos a ver déjenme darle este dato este dato es de el boletín más reciente de salud pública dice COVID-19 en República Dominicana confirmado 112 casos fallecidos 3 negativos negativos 176 seguimiento activo 57 aislamiento hospitalario 57 o sea lo que están aislados los hospitales son 57 y el seguimiento que le están dando activo obviamente 57 aislamiento domiciliario o sea gente que están en sus hogares 52 un 60% son mujeres escuchen esto y un 40% son hombres estos datos son de salud pública un boletín el más reciente boletín de salud pública así que vamos a estar atentos a esto porque real y efectivamente tenemos que estar atentos a todo esto mi saludo para Marcos Mañaná que acaba de unirse y también Pacheco mi hermano Pacheco Enterprise dime cómo está Boca Chica cómo está Andrés Boca Chica cómo está la situación Pacheco escríbeme y yo leo la nota Leonardo Medrano gracias por tu aporte anoche fue muy bueno me acaba de decir Leonardo que que el alcalde electo dio positivo Medrano me dicen aquí desde Puerto Plata eh ternura eh atención eh Pacheco Enterprise mi hermano del mundo del espectáculo escríbeme cómo está la situación por ahí por Boca Chica Andrés Boca Chica y nosotros leemos aquí eh lo que ustedes nos digan vamos a decirle cómo es la dinámica vamos a decirle cómo es la dinámica de 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 en vivo estamos en vivo 11 5 minutos estamos transmitiendo en vivo desde el estudio con Agustín vamos a decirle cómo es la dinámica como no podemos interactuar ustedes los que están en sintonía me escriben estoy en tal sitio y me ponen abajo escrito la situación o cualquier tipo de conocimiento que ustedes entiendan qué está pasando con el toque de queda también ustedes me dicen qué está sucediendo en el lugar que ustedes están con el toque de queda y nosotros aquí lo transmitimos porque aquí tenemos gente de Holanda llámese Rotterdam Amsterdam tenemos gente de Miami tenemos gente de Tampa, Florida también hay en la Florida Miami tenemos desde España tenemos desde Francia y esto es una colaboración para todos una colaboración para que todos sepamos cómo está la situación 11 6 minutos transmitiendo en vivo directo desde el estudio con Agustín agradecido gracias al señor que estamos con un buen internet el internet está un poco malo pero se acomodó y estamos lípidos también usted puede decirme cómo está la receptividad cómo está la señal para nosotros seguir dándole un buen el trabajo aquí estamos en el estudio con Agustín en vivo la noticia es un candado Agustín tiene la llave cuando se habla de parándula Agustín es el que sabe aquí se habla de todo hasta de yuca y de casabe que van a por tu mil para el palazo ahí si cabe informando al pueblo todo el tiempo como es donde quiera que te encuentres socio Agustín TV con reportajes entrevistas y cultura también música con ciegos una vaina bien siempre es el programa que te monta que lo que es el número uno el que todo el mundo ve no te vianda el chico leo o socio tú sabes cuál es como que se llama Agustín en la TV vamos a ver aquí Leonardo Medrano el periodista turístico Leonardo Medrano de Puerto Plata me escribe una nota vamos a ver dice Leonardo Medrano está claro que la estrategia actual de aislamiento que muchos países han puesto en marcha no es sostenible a largo plazo porque el daño social y económico sería casta trófico estamos de acuerdo Medrano pero lamentablemente al parecer lo que más está funcionando al principio es el aislamiento de quedarse en su casa para poder contrarretar un poco esto y que no se siga expandiendo la epidemia hay algo que quiero decir estuve mirando aquí un camión del plan social de la presidencia donde estaban una fila larga dándole las fundas no es que esté mal que den la funda pero si ustedes están mandando a que uno se quede en su casa toque de queda aislamiento cuarentena entonces no salgan con un camión a poner a la gente a hacer fila pero más adelante vi a la directora del plan social creo que jugaba se llama de que la gente se quede en su casa que el camión lo que pasa es que hay personas que cuando ven el camión salen que van a pasar por las casas una buena estrategia entonces la van ahí entregando y creo que es mejor es mejor que vayan protegidos los que llevan la funda y vayan entregándole la casa y así se dan cuenta quienes viven ahí creo que la estrategia es mejor creo que sí creo que mejor la estrategia hay un ya bueno por motivo de la gran cantidad de personas que están aquí no podemos ya volver a mencionarlo pero si quiero leerle algo importante de quiero leerle algo que me que me envió de España que ya es por es por sabido déjeme ver lo que nos escribió Ángel Moliné dice Ángel estoy en Madrid aquí estamos en cuarentena ya llevamos más de dos mil fallecidos y veinticuatro mil contagiados favor quédense en casa yo entiendo lo que dice Leonardo Medrano es entendible pero lo que pasa es que el pueblo no puede llegar a una desesperación el pueblo tiene que estar tranquilo este es el tercer día del llamado a cuarentena del presidente y el segundo segundo día del toque de queda vamos a estar un poquitito tranquilo a ver que pasa señores son las 11 10 minutos vamos a estar hasta las 12 compartiendo con ustedes yo sé como dijo una chica ayer ay Agustín quédate mal que tú entretienes no pero Pérez yo también tengo que ver noticia internacional y noticia en inglés para poder darme cuenta como está la cosa internacional y transmitírsela a ustedes son 11 11 minutos de la noche estamos en vivo gracias a Dios gracias a ustedes gracias al internet que tenemos que está funcionando bien por lo menos aquí está saliendo bien y espero que ustedes lo estén recibiendo bien esto es en el estudio con Agustín estamos en este nuestro estudio aquí en nuestro hogar estamos llevándole diferentes trabajos para todos ustedes en el estudio con Agustín 11 11 minutos como diría mi amigo Georgie Castillo en vivo ah bueno ok vamos a ver un momentito si vamos a ver dice el contesta Leonardo Medrano desde Puerto Plata de lo que hablo es que este aislamiento dejará a muchos países con problemas económicos que no podrán sobreponer bueno Medrano de verdad y yo creo que este uno el de nosotros imagínate si a esos países que son multimillonarios poderosos le va a dejar un gran problemón que diremos que nos pasará a nosotros con unas posibles elecciones y un país tercermundista un país lleno de corrupción un país lleno de corruptos de indolentes Dios ampáranos tú sabes que tú siempre nos metes la mano dominicana ciudad de Dios ampáranos señor el número uno en todo el mundo déjeme leer esta nota de rubén desde Cuba hoy resumieron en Italia perdón hoy ajá donde se me fue rubén caramba rubén rubén deben de acatar la ley donde que rubén me dio esta nota ay 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 se me fue vamos a ver vamos a ver rubén me mandó que hoy recibieron donde está esa nota se me fue déjame subir arriba otra vez deben de acatar eh donde está rubén me está diciendo que hoy recibieron rubén que hoy recibieron en Italia me parece vamos a ver si lo encontramos esa nota importante ahí la encontramos de rubén eh vamos a ver si lo encuentro rubén rubén el único medicamento que está curando es la permanencia en la casa caramba por eso ratifico la diplomacia caramba donde está donde está donde está una buena nota que dice rubén que hoy recibieron se me fue no la encuentro aquí la nota de rubén que dice eh bueno eh saludo para mi hermano Dejan Rubanov que acaba de unirse también eh a este en vivo con Agustín dice Rubén que llegaron es lo que me quiso decir que llegaron médicos hacia Italia desde Cuba entonces como siempre Cuba en momentos difíciles siempre está eh enviando médicos y apoyando eh a cualquier parte del mundo que tenga problemas específicamente de medicamento vamos a ver no lo encuentro no lo encuentro aquí el caso es la idea de la nota es que llegaron médicos llegaron médicos desde eh desde Cuba a la Italia llegaron médicos así que sumamente importante esta nota eh esta noticia muy buena y a la hueña por supuesto porque si una cosa necesita el mundo es apoyo ahora mismo si eso si algo necesita el mundo es apoyo apoyo y mucho apoyo y solidaridad como que se llama Acutín en la TV Acutín 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 estamos transmitiendo en vivo desde el estudio con Agustín son las 11 16 minutos de 10 a 12 ya se está haciendo la costumbre esta transmisión en vivo desde el estudio con Agustín permítame recordarle que ustedes pueden suscribirse a nuestro canal con Agustín digital que trae YouTube se suscribe cuando ustedes en digital y también se suscribe en el estudio con Agustín hay muchas cosas importantes muchos reportajes suscríbase en el programa que te monta que lo que el número uno el que todo el mundo ve no te mira que el chico loco se si tú sabes cuál es cómo es que se llama Agustín El número uno es el que todo el mundo ve No te miras el chico loco, tú sabes cuál es ¿Cómo que se llama? Acutina en la TV Acutina en la TV Acutina en la TV Bueno, estamos acá en lo que es en el estudio con Agustín transmitiendo en vivo Y de verdad que tenemos que agradecer Tenemos que agradecer a la gran cantidad de personas que se han unido a este chat en vivo En estos momentos, usted puede verificar su reloj, son las 11.18 minutos Y estamos en claro aquí en el estudio con Agustín Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros a esta hora Y que se ha unido y que ha comentado Gracias a la gente de Francia, gracias a la gente de Holanda Gracias a la gente de Madrid, España Gracias a la gente de Italia Veo amigos ahí de Italia Gracias a la gente dominicana, Puerto Plata Gracias a toda la gente que está con nosotros ¡En Sintonía! Acutin, Acutin, Acutin en la TV Oye que lo que, Acutin volvió otra vez Sintonízalo de España cuando prendas tu TV Y así él es el mejor, bueno socio yo no sé Para mí él es el hombre Analizo el TV de la romana para el equipo Checando a los hogares Acutin en la TV hasta por el público en los celulares Contenido educativo para todas las edades Porque este es el programa donde lo amen Variedades, la noticia es un candado Acutin tiene la llave Cuando se habla de parándula, Acutin es el que sabe Aquí se habla de todo, hasta de yuca y de casabe ¿Ves que van a más comida? Barbarazo, ahí sí cabe Informando al pueblo todo el tiempo como él Donde quiera que te encuentres socio Acutin TV Con reportajes, entrevistas y cultura también Música, conciertos, una vaina bien Ya no es el programa que te monta que lo que El número uno es que todo el mundo ve No te mía del chico loco socio Tú sabes cuál es Como es que se llama Acutin en la TV Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno es que todo el mundo ve No te mía del chico loco socio Tú sabes cuál es Como es que se llama Acutin en la TV Esto es tremendo Vamos a ver si podemos ampliar este video por así, ¿no? Eso es lo que estamos criticando Vamos a ver Están incumulados Le llamamos Este es un video de un camión que está dando Raciones alimenticias Y así no Vamos a escucharlo y a verlo El polo tiene hambre No somos médicos y mucho menos peritos en la materia Pero ustedes creen que con este desorden se va a contrarrestar el coronavirus En la República Dominicana Eso no es verdad No se va a contrarrestar así No puede contrarrestarse el coronavirus De esta manera cuando Se dice que no puede estar Más de 10 personas juntas Y aquí vemos 10 mil Ahí hay 10 mil gente Para argumentar el caso Ustedes no podemos contrarrestar así Así no Así no se puede Hay una gran cantidad de personas Contrario al gobierno también Que la cosa Que la cosa Es aprovechar el momento Para atacar al gobierno Hay una nota que aquí De lo que la gente sube Ahora los ricos Se dieron cuenta que son tan No, no es esa palabra Como los pobres Así no Para hacer un comentario No hay que decir malas palabras Mi bien En la Alta Gracia No hay cosa Que coma más Que una gente Encerrada Jesús Santísimo Soy Virgilio Mi hermano Virgilio Bueno Está Johnny Johnny Mariu Quien es Integrante de los Paimací De esta ciudad De la Romana Que dirá Johnny Con esto El COVID-19 Pero Dios tiene un propósito Con todo Hay muchos Que no han tenido La oportunidad De disfrutar De sus familias Y este es el momento De aprovecharlo Así también Como los que no han tenido Mucho tiempo De dedicarle más A su instrumento musical Y es el momento Que aprovechemos Todos Para que reflexionemos Nos mantenamos tranquilos En nuestros hogares Y Practicando nuestros Instrumentos Que bueno Johnny Mariu De los Paimací De esta ciudad De la Romana Dando un mensaje De aliento Dice Rubio Charlie Mi amigo Según el estudio Comer arroz De noche Ayuda Con la Calvicie Arranca a comer Que esto te está quedando calvo Aquí hay una nota Una nota De Raiza Núñez Que es la vocera De la regional Vamos a escuchar Que dice Raiza Nuestra policía nacional En la región este Cumpliendo con la disposición Del poder ejecutivo De acatar la ley De toque de queda En toda la región Realizó un amplio operativo Esto con el objetivo De evitar la propagación Del coronavirus Por tal motivo Quedaron detenidas Doscientas ochenta Personas Por no acatar Decientas ochenta Personas De la Romana Se detuvieron Treinta y cinco En la Romana Además en el municipio De Villahermosa Fueron arrestadas Cuarenta y nueve personas En Higüey Ciento sesenta y ocho En el Seibo No se detuvieron personas Y veintiocho En Punta Cana Además fueron detenidas Siete motocicletas En la Romana Diez en el municipio De Villahermosa Quince En Higüey Y también veinticinco En Verón Para un total De cincuenta y siete Motocicletas Además fueron retenidos Ocho vehículos De cuatro ruedas En Higüey En Punta Cana Seis Y en las demás Ciudades No hubo detención El director regional Este de esta dirección Regional este El general Romer López Exhorta a la ciudadanía A acatar estas medidas Porque continuarán Los operativos Para garantizar La seguridad De todos Además Que bueno Que bueno La policía Raiza Núñez Vocera Y aquí Que díganme Estos que roban A este chofer Después del accidente Son los mismos Que exigen Políticos Serios Esto Miren Esto es un accidente Ya esto Se ha dado Como norma Esto Y lo han adoptado Como cultura Un accidente Y en vez de ayudar A los accidentados Lo que han hecho Es Que están saqueando Miren Eso es cerveza Miren Cerveza Vamos a ampliarlo A ver si podemos Vamos a Miren 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 y y esto también hay en estas imágenes es un accidente de un camión y se ve que son de una marca de cerveza y mira cómo están ellos tratando de mover el camión por un lado pero se están llevando todas las cajas de cerveza prácticamente un saqueo total lo que hicieron y regularmente se olvidan de los accidentados porque le conviene mejor a ellos verdad robarse la cerveza dice aquí que el plan social implementa el caos llevando alimentos a la población en tiempo de coronavirus mire otro camión ahí lo que estamos hablando así no se puede mire mire qué fila porque no es un huracán en una cuestión que es una enfermedad de contagio cuando hay más de 10 de 5 personas juntas míralo ahí mire cómo está todo el mundo no hay forma y manera hay forma no hay forma y manera no hay forma y manera mira la originalidad miren aquí hay un tigre que va a un vaso para no salir a la calle odio hay el dominicano y el otro el de abajo que tiene el whisky míre lo hay leche a wiki en el vaso y él lo sube como que agua para el lado de su trago ay santo dios ay 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 vamos a ver si conseguimos antes de la despedida antes de la despedida vamos a ver si conseguimos este individuo yo no lo paso para nada el tal vamos a ver si conseguimos alguna que otras informaciones de importancia para todos nosotros aquí en las redes sociales porque es importante que uno es importante que uno le traspase las buenas informaciones al pueblo y no hacerle que estén escandalizados este es tu mensaje muy bonito yo creo que lo que tenga redes sociales ya lo ha visto un mensaje muy bonito vamos a ver aquí dice dice un comentario libio rosario que estoy de acuerdo con que hay que respetar el toque de queda pero había necesidad de llevarse a a fruta y preso también otra cosa vi a la mujer llorando por el perro pero nunca por el esposo vamos a ampliar esto vamos a ampliar esto tranquila la nota escuchemos esta nota en vivo 11 29 minutos en el estudio con Agustín vemos desde México ahí a Mercedes que se unió en Keino heurez ma pero ahí nos enarner palabras cerca la nota describa en 32 men ers ¡Baje a recogerlo! ¡No! ¡Va a bajar a recogerlo! ¡No! 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 ¡ en definitiva tenemos que repetir que aquí en Dominicana es donde se está tomando la cosa un poco menos seria antes de despedirnos 11.31 minutos vamos a ver si podemos ver quien más se unió aquí creo que Miguel Mercedes vamos a ver está por aquí vamos a ver quien más se unió desde México en el estudio con Agustín estamos transmitiendo en vivo en esta cuarentena este es el tercer día de cuarentena aquí en la República Dominicana aquí está Julio Mercedes saludo hermano bendiciones Julio Darío Yune desde Higüey mi saludo también a Darío Julio si tú como tú estés en el DF si está en línea escríbeme dime cómo está la situación todavía Julio dime cómo está la situación allá en México porque ya Martín no habló de Monterrey me gustaría que tú me digas Julio escríbeme Julio Mercedes de la Ciudad de la Romana artista que vive allá en México escríbeme cómo está la situación allá en México porque yo sé que tú vives en el DF por favor a ver si antes de irnos antes de las 12 escríbelo cómo está la situación cómo está pasando todo en el DF por favor tú me escribe mi saludo para el señor Darío Yune gracias por estar en sintonía Wellington Ramírez y se unió también dice bendiciones mi gran hermano paz para el mundo mi saludo para ti Wellington mi saludo manito gracias por estar en sintonía aquí en el estudio con Agustín haciendo este en vivo esta Wellington haciendo este en vivo porque es importante edificar a la gente sumamente importante yo quiero volver a leer para los que se conectaron ahora yo quiero volver a leer el boletín más reciente de esta noche de salud pública dice COVID-19 en República Dominicana confirmados 112 112 fallecidos 3 negativos que dieron negativo a la prueba 176 seguimiento activo o sea que están siguiendo a la persona 57 personas aislamiento hospitalario o sea que tienen persona hospitalizada aislada 57 y aislamiento domiciliario 52 personas en un 60% que tienen que dieron positivo son mujeres en un 60 muy alto y un 40% que dieron positivo son hombres entonces el dato de salud pública del boletín más reciente lo guardé para decírselo a ustedes vamos a ver si Julio tiene si tiene tiempo de ayudarnos en algo en eso a ver vamos a ver si 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 Julio puede ayudarnos en eso que no diga cómo está el DF porque Julio Mercedes está ah bueno aquí dice la nota que yo he buscado ahorita hoy recibieron en la Italia la brigada médica cubana tendrás que ver el video bueno pues ya lo saben en Italia llegó una brigada una brigada médico desde Cuba vamos a ver si Julio Mercedes nos ayuda y nos dice si todavía está en línea cómo está eh Julio cómo está el DF me gustaría que tú nos orientas de cómo está el DF allá en México porque Martín Mota ya nos dio ustedes saben que México tiene diferencia de horario así como Holanda eh Francia así como Inglaterra y por demás eh Madrid España eh Holanda ya es de madrugada ya es alta uff cuando el viernes ya está amaneciendo ya son prácticamente creo que 6 horas y algo de diferencia y aquí son 11.35 minutos porque estamos en vivo eh ya estamos casi culminando esta transmisión se han seguido eh han seguido añadiendo más personas aquí en el estudio con Agustín vamos a ver si encontramos otros los videos que la gente sube de mensaje vamos a ver de donde aquí dice que ella es bueno vamos vamos a escuchar esta nota por estar por estar en este país por vivir en esta ciudad nosotros estamos pasando por la desgracia por decir así no simplemente por ser un virus sino por estar en este país por vivir en esta ciudad donde no tenemos nada nosotros no tenemos nada nosotros no tenemos ni tan siquiera un médico con pantalones que pueda decir si yo voy a ayudar lo que nosotros estamos viviendo miren lo que yo estoy viviendo ahora mismo yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo ni a mi peor enemigo desde el domingo mi esposo comenzó con fiebre en la noche el lunes lo llevé a la Gregorio Hernández el lunes a las 8 de la noche lo llevé a la Gregorio Hernández le ponen medicamento para una supuesta gripe donde él no estaba presentando gripe aquí todo el mundo conoce los síntomas de una gripe y mi esposo no tenía síntomas de gripe él mismo se aisló el domingo se puso en otra habitación el lunes vengo con los medicamentos vengamos a la casa bien el martes me hizo una crisis como a esta hora me comuniqué con el director del hospital se llamó Aguadín Musa hicimos todo lo que teníamos que hacer y al final yo tuve que llamar a una ambulancia de 9-11 cuando la ambulancia de 9-11 llegó la muchacha la doctora de esa ambulancia duró dos horas frente a mi casa con la ambulancia esperando que le mandaran otra ambulancia especializada para poder hacer el traslado señores y no llegó la ambulancia no llegó la ambulancia el martes el miércoles seguía mal el jueves seguía mal el viernes seguía mal y ayer cuando decido que se me puso muy mal cogí para el centro médico y no me lo quisieron atender tampoco porque le están corriendo al maldito virus porque las clínicas privadas no quieren a nadie con el virus pero mucho menos tenemos un 9-11 suficientes porque el 9-11 vivo aquí a mi casa y ellos mismos me dijeron que mirara la situación que me concientizara está bien yo me concientizo pero no lo voy a dejar morir aquí verdad que no porque no creo que nadie dejaría morir un familiar en su propia casa y para el colmo de los colmos cuando ayer lo llevo al centro médico y todo lo único que he pedido es que me le hagan la prueba háganmele la prueba referencia de que le estaba haciendo la tarde que le pueden tomar la muestra para mandar la prueba para mandar la muestra mañana en la tarde para ver si pueden tener los resultados el lunes donde tú tengas que pelear hasta por un oxígeno mire esta es una situación embarazosa realmente que estamos viviendo y a veces uno dice que quiere decir a la gente que tenga paciencia yo sé que le echamos la culpa al 9-11 yo sé de lo que dice que el 9-11 no tiene la culpa ellos están haciendo lo que pueden obviamente obviamente no estamos preparados no estábamos ni estamos preparados para este tipo de enfermedad que nos ha llegado soy de lo que he dicho en mi programa del circuito Michele y TVO Canal 49 de que se tomó muy tarde la medida que se han tomado porque yo estoy mirando noticias y aquí por estar pendiente al turismo y al turismo a lo económico se tomó la medida de cerrar nuestras fronteras marítima aérea y terrestre ahorita ayer comprende y la desesperación lleva a uno a la impotencia por eso es que la gente tiene y debe de entender aunque ya hay muchos que están diciendo que no vale la pena quedarse en su casa si yo soy lo que dice que vale la pena porque estoy mirando las noticias internacionales que una de las cosas que está ayudando a frenar esta pandemia es quedarse en su casa para que no se siga expandiendo usted no puede arriesgarse a estar en la calle porque ya la tenemos acá el COVID-19 no se originó aquí fueron los extranjeros que lo trajeron y como nosotros vivimos del turismo ya eso se fue transmitiendo y más personas que viven en España y en otros países de Europa llegaron porque no cerraron el aeropuerto a tiempo y entonces miren lo que está pasando en México perdón en muchos puntos de Europa y aquí en Miami que están haciendo la prueba en los carros para que usted todos los llaman después miren usted se tranquilo ahí se le quedó positivo porque ya no da abasto los hospitales y estamos hablando señores en hospitales en países que son sumamente desarrollados no como este campito que vivimos nosotros que sin tener una pandemia como la que tenemos tenemos que nuestros enfermos tenerlo ahí en el pasillo o sea aquí no hay capacidad en honor a la verdad en este caso no es defendiendo al gobierno no es defendiendo al 911 no es defendiendo a los médicos no estamos en capacidad médica para con este virus pues vamos quedando en la casa todavía la gente todavía señor la gente no está entendiendo que esto no es un juego todavía todavía hay personas que no alcanza a entender que esto no es un juego que esto es una realidad y cuando uno ve eso cuando uno ve eso esta señora con su esposo uno casi llora él hace uno se siente impotente entiendo y la gente no quiere entender la gente no quiere entender vamos a ver de donde oye mira personas me tachan de llevar guantes mascarilla vamos a ver donde esto vamos a escuchar que ya casi estamos de un metro todavía de distancia como 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 hola que tal mi gente quise hacer este video porque acabo de salir del supermercado estaba de compra comprando algo de comida para la casa que nos falta cositas como frutas verduras y cosas así y le quiero decir una cosa la gente tiene un cacao mental esto lo tengo que decir porque me acaba de pasar en el supermercado la gente tiene un cacao mental que porque ve a la gente con una mascarilla y ve con unos guantes se piensa que uno tiene el coronavirus y no entienden que uno lo que está es protegiéndose y protegiendo a que a otros se infecte pero pude ver gente que cuando me veía con la mascarilla sabe a un metro todavía de distancia como como con un pánico como que uno anda con el mismo demonio encima y veo que algunos del que no tiene mascarilla se pegaban está entendiendo esto se pegaban del que no tiene mascarilla porque entienden que esa persona no tiene el coronavirus y yo grabado estoy grabando este video porque para que la gente como que se quite esa esa ignorancia de la cabeza que el que tiene una mascarilla tiene el coronavirus posiblemente eso no tiene un letrero que se ve en la cara posiblemente el que no tiene es el que no tiene la mascarilla y tú te estás protegiendo del que tiene la mascarilla y anda corriendo ay madre mía no sé igual yo estoy equivocado pero yo entiendo en mi caso yo no tengo esa mierda yo no tengo el coronavirus y vi gente como con un miedo conmigo como que yo como con la x encima y este video lo quise hacer para que al que le sirva y se sienta acosado por la gente porque yo pude sentirme así tiene razón este joven que tiene razón él la gente cree la gente cree que 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 si tú tienes la mascarilla es porque tiene el coronavirus a ver otra otra otro video pero tú sabía que había esto que le queda ustedes sabían esto que le queda no yo estaba trabajando yo tengo miedo así yo subí sin pero tú sabía que había esto que le queda porque yo tengo la hija mía en la casa hoy pero tú sabía que había esto que le queda no yo no sabía eso tampoco mira yo vine Ander Guillermo a buscarme la y al cuarto voy a comprarme la cena para la hija mía eso así esa gustaron la me subía aquí para que me dejan la hija que soy en la casa abate pero que esta de de ayer que hay toque le queda este de ayer hay toque le queda en todo el país es una situación muy difícil que está viviendo en otro país dice que venía de una factoría con toda la factoría tampoco deberían permitir que sus empleados la cinturón no hay que ir no 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 bueno hay excepciones el que no sepa que hay el que no sepa que hay toque de queda se está haciendo en esta altura de juego todo el país todo el país sabe que hay toque de queda bueno ya estamos en la recta final una vez más quiero agradecer obviamente a toda la gente que han estado con nosotros 11 47 minutos estamos en vivo en el estudio con agustín contentísimo verdad de todo el apoyo a ver si ya al final con otras personas se agregaron porque tenemos una gran cantidad de personas que están haciendo comentarios en lo que nosotros salimos porque yo sé que hay varias personas que no que no tienen facilidad verdad vamos a ver se ha agregado bastante personas y nos sentimos sumamente contentos verdad gracias porque todo el apoyo que nos dieron todos los comentarios de tampa florida desde houston texas desde puerto plata gracias a javier desde caleta desde cuba a cleo sagitario también gracias a santero santos desde san martín parte francés pedro santana desde puerto plata leonardo medrano desde puerto plata también muchas gracias muchísimas gracias también a moliné desde madrid pedro ramírez desde y hoy también muchas gracias ya rily desde santo domingo capital dominicana carlos calcaño carlos calcaño tony tipolí desde new york el bronc new york muchas gracias kenia desde miami que también estuvo con nosotros dando su su datos de cómo está la cosa en miami y en tampa también estuvo rana me sé que rigoberto gracias desde bávaro el juego demasiado de la persona wellington muchas gracias bueno vamos a leer agua entonces aquí en el ensanque altagracia santo domingo oeste está todo calmado y la gente ha acudido al llamado siempre hay personas que violan las reglas pero va todo en calma oremos por los enfermos amén bonita reflexión de de wellington ramírez mi hermano wellington gracias por tu comentario que bueno cuántas personas dándonos comentarios y y hablando no verdad diciéndonos de cómo está todo qué bueno déjenme ver si conseguimos algo más para despedir ya que ya estamos faltan 10 minutos para las 12 de la medianoche ya estamos casi casi al despedir este espacio en vivo en el estudio con agustín tercer día el ser día de la cuarentena hay una nota que no se le ha dado y esta déjenme pasársela el el ministro de educación dijo que se le va a seguir dando los alimentos a los niños que están en la escuela pero los padres están yendo a las escuelas ellos mismos a buscar los alimentos obviamente que le dan en su respectivo centro educativo y yo creo que mejor así porque cada padre cada madre o tutor verdad va a cada escuela que tiene su hijo y ya ellos saben la cantidad de estudiantes que que tienen cada recinto y lo que hay que hacer es que cada en cada aula los padres yo no sé si así que lo están haciendo por los padres también como lo están haciendo si se nota y es uno a uno llega una persona entra coge una ración de cada uno y se va o sea no están agrumulados no están todos toda la gente junto eso es sumamente interesante muy interesantes vamos a vamos a ver vamos a ver si esta es una amiga mía una amiga mía cantante que se fue que se fue a los pies del señor se llama ceilín vamos a ver qué dice ceilín ella era cantante secular y ahora el cantante cristiano vamos a escuchar que bueno esta es ceilín mirenla aquí si ustedes la pueden ver ahí si la pueden ver ahí esa es ceilín ella era cantante merenguera la apoyamos muchísimo aquí en nuestro programa mirenla ahí y ella se entregó al señor que bueno y ella es cristiana creo que ya en pastora verdad y que bonito es ceilín este muy 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 desorientada porque pido o sea no saben qué va a pasar con ellos pero la verdad que yo le doy gracias a dios porque a pesar de todas las cosas que nos pasan nosotros tenemos estamos confiados estamos confiados en él sabemos que hay una esperanza y de verdad les soy sincera yo sé para dónde voy el día que vaya a partir eso es algo muy importante sé que dios tiene mi libro inscrito en mi nombre inscrito en el libro de la vida que bueno ella es ceilín rodríguez y cuando ella era cantante secular mirenla ahí cuando ella era cantante secular ella se titulaba una merenguera ceilín la diva bendiciones que bueno que bueno que el ceilín esté en los pies del señor es muy bueno muy bueno hay políticos que tienen mensaje aquí obviamente no lo voy a poner aquí porque ellos están aprovechándose de esto para son candidatos ahora a diputados senadores verdad presidenciales quieren aprovecharse de esto para hacer mensaje como que estamos en una cercha pero ahí aprovechan y entran su su cuña entonces aquí en vivo no podemos apoyar esa vaina de política y yo que estoy sin ataduras miren a el galáctico estamos aquí un hermoso día precioso pasándola aquí viendo la gente viendo cómo está la ciudad de las romanas el galáctico también 11.56 minutos estamos en vivo ya prácticamente estamos prácticamente terminando ahí está el payaso el crazy que es lo que está en cuarentena será mirenlo ahí tampoco me interesa ese individuo se nos aporta nada a la sociedad vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si a mí me gustaría déjame ver qué dice él yo quiero que ustedes escuchen el presidente del salvador para apoyar para construir el hospital escuchen al presidente del salvador quiero decir además he llamado a ronald ocha es el comisionado de las isillas en el salvador aquí está con nosotros y es porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar para construir el hospital para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos para comprar medicamentos para contratar personal para hacer estudios para compras internacionales etcétera y van a fluir decenas de millones de dólares aquí no va a pasar un Taiwan 2 que se robaron el dinero que va para las donaciones el que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso y aquí está el comisionado de las isillas quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia así que primero yo una semana la conciencia yo sé que la mayoría de ustedes son gente de bien así que lo que son gente de bien pues no se preocupe y el que se ande mal pues no hagan eso porque yo mismo voy a encargarle que vayan a la cárcel aquí hay gente que está diciendo que él es un aguajero que es un boltero como decimos acá señores digan lo que ustedes quieran los que no tienen de acuerdo con con Nayib Ukele el presidente de de El Salvador pero él está dando un ejemplo porque hay gente que puede estar no estar de acuerdo con él ¿entiendes? ah chicos mira mi hermano chicos del show en mediodía como está él gozando con su wiki pero en su casa Lilian Lamut mi saludo para ti te uniste ahora eh y ya casi nosotros eh estamos terminando vamos a escuchar a mi hermano Rafa Rosari eh ¿qué dice Rafa? vamos a escuchar hola amigos saludos yo aquí pensando en lo vulnerables que somos de repente llega un virus y todos andamos con miedo de repente todos estamos recluidos con temor a ser contagiados a perder la vida a enfermar yo creo que es propicio el momento para reflexionar debemos aprender a no ser tan orgullosos a no privar tanto de las cosas que tenemos que al fin y al cabo son materiales al fin y al cabo somos muy frágiles y de pronto el miedo nos atrapa a ricos y pobres a fuertes a débiles a modernos a blancos para el coronavirus no hay clase social no existe todos estamos en la cuerda afluja aprovechemos el tiempo para meditar para reflexionar para estar en familia para conversar para dar los afectos para cambiar nuestros malos hábitos por mejores hábitos por mejor tiempo de convivencia para que platiquemos el silencio para que colocamos el silencio es una oportunidad muy buena porque todos estamos preocupados en esta situación tratar de conocernos mejor y saber que en el silencio se hacen las más bellas creaciones como la naturaleza que lo crea todo en silencio oír el cantar bello de los pájaros esta noche ver las estrellas mirar hacia arriba te propongo que a partir de este momento usemos estas cuatro palabras mágicas te amo lo siento gracias a tu hermano a tu vecino llámalo a tus hijos que están contigo a los que trabajan contigo porque este es un momento que no sabemos quién se queda o quién se va apretamos mucho las muertes que han habido el mundo está contrariado ahora mismo no se oye los rumores de guerra de naciones contra naciones ahora mismo hay un enemigo común que se llama coronavirus y todos nos estamos armando en contra de él las naciones poderosas están unidas para luchar contra este mal el propicio también el momento para orar para pedirle a Dios que nos proteja para dar gracias por lo que tenemos y lo que no tenemos que lleguen las cosas buenas amigos gracias por escucharme que Dios nos proteja que bueno precioso mensaje de mi hermano Rafa Rosario en las redes sociales muy bonito con una reflexión preciosa felicidad y a Rafa que siempre saca ese tiempo cuando hay cualquier tipo de problema Rafa Rosario siempre saca ese tiempo como lo hizo en la gran concentración allá en la plaza de la bandera que estuvo él ahí así que felicidades a mi hermano Rafa Rosario que estuvo fenomenal estuvo muy buena esta reflexión y que bueno que bueno que estuvo vamos a hacer un ejercicio retroactivo pero rápidamente porque ya llegamos al final 12, 2 minutos desde las 10 estuvimos con ustedes y vamos vamos a ver yo creo que ya gracias a todas y cada una de la persona que se unieron ya ya cuando ya estamos prácticamente depidiendo verdad en este en vivo de en el estudio con Agustín muchas gracias muchas gracias de verdad todos y cada uno de los que se unieron a los que opinaron a los que aportaron porque aportaron muchas personas aportaron con muchas personas aportaron con su con sus comentarios de diferentes partes del mundo llegamos al final de una jornada más este es el tercer día del de la cuarentena decretada por el ciudadano presidente Danilo Medina Sánchez nos sentimos contentos de Dios porque yo sé que le está poniendo sapienza en el cerebro a la gente para que vaya tomando claridad de que esto no es un juego de que esto hay que ponerle atención que el COVID-19 o coronavirus es algo que está no están diciendo nuestros dominicanos que están pasando de todo aquí el toque de queda de 8 de la noche a 6 pero en esos países es todo el día es una cuarentena total que todo el mundo tiene que estar en su casa y por lo menos aquí salimos a comprar al supermárquero un ratito y volvemos si no tienen nada que hacer quede en su casa buenas noches felicidades feliz noche feliz despertar y si todavía no tiene sueño busque un librito o entra a internet yo tengo que seguir aquí subiendo videos a youtube a mi canal que aprovecho para decirle que se integre por favor inscríbase suscríbase a con Agustín Digital para que vea mucho trabajo si usted no tiene sueño entra con Agustín Digital suscríbase y luego entre en el estudio con Agustín mírelo ahí se suscribe y usted verá cuánto trabajo hasta que le dé sueño y entonces usted pase el rato atención youtube con Agustín Digital y el otro canal en el estudio con Agustín buenas noches sean felices y que Dios nos dé un feliz sueño y un feliz despertar y siempre como dice Rafa demos gracias gracias Señor por esta noche gracias Señor por este día te pedimos en el nombre de tu hijo Jesús que a partir de mañana le dé la sanidad Señor le dé la salud a todas y cada aquella persona que están sufriendo esta terrible enfermedad del coronavirus todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús amén y amén buena noche que es lo que ya no sabe trabajando con mi R.L.R.L.R.A. Agustín en la TV ya siempre es el programa que te monta que lo que el número uno el que todo el mundo ve lo temía del chivo loco tú sabes cuál es como que se llama Agustín en la TV siempre es el programa que te monta que lo que el número uno el que todo el mundo ve lo temía del chivo loco tú sabes cuál es como que se llama Agustín en la TV Agustín Agustín en la TV Agustín 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 en la TV Agustín 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 en la TV Agustín 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 No, no, no. No, no, no. No, no.